Muy buenas a todos familia, bienvenidos un día más al canal. Hoy tenemos algo breve, no tenemos mucha información, este fin de semana ha estado muy tranquilo, pero hoy Aaron Greenberg ha soltado la lengua, ha hecho de las suyas y como podéis ver ha puesto un tweet en el que se dejan ver informaciones y sucesos interesantes en el próximo evento de HFP del 25 aniversario. ¿Vale? Específicamente lo que ha puesto ha sido asegúrese de ver la transmisión especial de HFP del 25 aniversario prevista para mañana martes a las 10 am de esa zona horaria. ¿Vale? Recomiendo a todos los que les gusta HFP sin importar dónde jugar, estar atentos al directo. En fin, básicamente, como ya se supo, ya se dijo hace tiempo, HFP va a estar disponible también en Xbox, en consola. Esto es un, entre comillas, entre, de forma velada, HFP se va a anunciar su fecha de esta misma consola. Yo tengo muchas ganas, quiero jugar las campañas de HFP, no las quiero jugar en PC, las quiero jugar en consola, podría jugar a empezar ahora mismo, pero no quiero. ¿Vale? Así que, bienvenido, bienvenido HFP a consola. Y, nada, esperamos a ver los datos reales, la información real, mañana, martes, en el directo. Nada más, vídeo cortito, vídeo muy rápido. Mañana veremos más cositas, tenemos más información, así que, nos vemos mañana. Y, si queréis ver estos fragmentos en directo, en el que podéis encontrar todas las noches, en Twitch, a partir de las 12 de la noche. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!